Hola, yo soy Carlos Catalá. Hace 17 años tuvimos un niño, un hijo que se llama Luis Carlos, que nació al vino. Como muchos nos dijeron que nuestro hijo no iba a poder ver. Aquello nos causó una gran preocupación y me puse a investigar por la noche buscando en internet alguna persona o alguna asociación que nos pudiera ayudar. No encontré nada, no había ninguna asociación de albinos, pero sí encontré una persona que se llama Lluís Montoniu, que estaba dedicada a investigar sobre el albinismo. Me puse en contacto con él y después de unas cuantas gestiones pues encontramos otras personas que felizmente han llevado a cabo esta asociación que ahora cumple 10 años, la asociación Alba. Gracias, muchísimas gracias al Lluís, a Mónica y a todo el equipo que ha hecho posible que esta asociación ayude a todas las personas que como yo tenían esta angustia, esta necesidad de tener una información que en aquellos momentos no disponíamos. Enhorabuena. Diez años ya de Alba, todavía me acuerdo de ese mensaje que recibí en enero de 2005 de Carlos Catalán, diciéndome, ¿puedes venir a Alicante a contarnos a algunas familias qué es esto del albinismo? Por supuesto que fui. Y después de Alicante vinieron otras reuniones, en Valencia, en Rivas y en otros lugares de España. Y la familia de Alba siguió creciendo. Y ahora ya han pasado 10 años, somos muchos más, hemos aprendido todos juntos mucho sobre el albinismo y todavía lo que nos queda por aprender. Muchas gracias a todos por hacer posible a Alba. Hola. Bueno, la verdad es que yo pertenezco a Alba desde básicamente su fundación, porque, bueno, Mónica y yo nos conocimos un poco porque a raíz de aparecer Bea, le pusieron en contacto con mi madre y con mi familia para que tuviera un poco de referencia con una persona albina y un poco yo creo que también transmitirle esa tranquilidad que dentro de la sorpresa que tiene un padre cuando nace un niño albino, pues un poco la tranquilidad de que va a poder hacer una vida totalmente normal. Entonces yo creo que eso fue la semillita de a lo mejor crear a Alba por esto mismo, por a lo mejor la tranquilidad que ella tuvo o vio de ver que Bea iba a ser una niña perfectamente normal y ahí la estamos viendo, que es un terremoto y aún lo va a ser más. Pues poder crear esa herramienta de unión y conocimiento sobre todo para padres y personas que conviven en su entorno con personas con albinismo. A mí personalmente Alba me ha servido mucho pues para, yo antes tenía muy poco contacto con gente con albinismo, también tenía miedo a lo mejor a juntarme con gente de mi misma condición genética y crear en plan ahí en plan gueto, pero creo que Alba va mucho más allá, no se queda en eso, fomenta muchísimo la integración, creo que es un valor totalmente añadido y la verdad es que gracias a su existencia pues me ha permitido convivir y compartir experiencias con personas como yo, me hace sentir que no estoy sola en la vida, no estoy sola tampoco en el albinismo, que todos tenemos un poco nuestras mismas inseguridades, que solemos ser unos tiros para adelante, que eso también es muy bueno y gracias a Alba me ha permitido eso, ¿no? Estar en contacto, en conocer a personas con las mismas inquietudes que yo y creo que eso es un objetivo que está ahí y que es importante que se tenga a la vez de que sirva para una herramienta para padres y personas que conviven con personas con albinismo para que, bueno, pues que no tengan esos miedos, esas inseguridades y que todos juntos pues por supuesto lleguemos a la normalización, que es lo que todos desearíamos y ojalá la sociedad en general también lo consiguiera, es verdad que hace unos años el albinismo aún no estaba muy visto, cuando te veían por la calle decía mira esa que blanca es y ahora al menos ya te dicen mira esa albina y tú sí, lo soy o bueno, pues personajes como Daenerys Targaryen, pues también tenemos el pelo como ella poquito a poco pues nos vamos haciendo un hueco y creo que Alba ha tenido mucho que ver con esto y sobre todo también con sus campañas de sensibilización por el día del albinismo que ha movido muchos medios, aparte ahí tenemos a Mónica que es una todoterreno y una campeona que no para, un culo inquieto y es como tiene que ser porque detrás de una cosa viene otra y eso es lo importante, que no dejemos de hacer cosas y de tener visibilidad que es muy importante que se nos vea por el mundo entero ¡Hala! Pues cuando pienso en Alba, pienso en... he hecho la vista atrás hace unos 10 años y no recuerdo cómo conocí Alba, cada vez que se me pregunta ¿cómo conociste la asociación? no recuerdo cómo conocí Alba, sí recuerdo cuando contacté con Mónica a lo mejor estaba buscando por Google información sobre albinismo y contacté con Mónica que estaba gestando el proyecto el proyecto no estaba como tal, como asociación y de hecho estaba Mónica y alguna familia más de Valencia así que al contactar con ella, no sé de qué hablé con ella, de albinismo seguramente y así fue todo el inicio, fueron conversaciones telefónicas la asociación fue creciendo en diferentes provincias de España y hasta ahora llevamos 10 años creciendo, conociendo familias, investigando creo que es, si no, la principal asociación, fundación, organización del albinismo a nivel mundial es de las más punteras, se están haciendo muchas cosas, se están investigando mucho la gente se está implicando muchísimo desde Alba, los fundadores, Mónica, Javier, Pepe Solves, Lluís Monteliu han estado siempre, siempre trabajando e investigando buscando las mejores soluciones para conseguir mejoras para las personas con albinismo en España como consecuencia en España y en Europa, en asociación con otras asociaciones y todo lo que hemos conseguido ahora creo que no es ni la punta del iceberg de lo que podemos llegar a conseguir con 10 años más así que espero que en estos 10 próximos años sigamos siendo los mismos que se incorporen nuevas incorporaciones y que me pille igual de joven que yo quiero seguir con el grupo de los enanos, que yo soy una chavalina pues eso es todo chicos, espero seguir compartiendo 10 años más con vosotros un beso a todos que vaya tumblado al montado me acuerdo de esas primeras conversaciones que teníamos hace más de 10 años en las que me explicabas todo lo que querías hacer y yo alucinaba un poco, pero sabía que lo harías y así ha sido, aquí estamos me hubiera gustado estar más contigo, más presente pero bueno, las circunstancias han querido que no fuera así yo desde Barcelona siempre sabes que estoy a vuestra disposición y que si me necesitas, pues aquí estoy quiero pues darte las gracias por compartir conmigo los momentos de madres de chicas albinas hablando el mismo idioma en los que hemos reído en los que otros no hemos reído tanto pero todos ellos han sido momentos muy gratificantes y que seguro que van a estar ahí siempre te quiero muchísimo quiero que tomes fuerzas para 10 años más y creo que esto lo van a compartir todos los miembros de la asociación conmigo gracias otra vez y un besito por supuesto, al principio un alivio y ahora se inicia como grupo de amigos donde compartimos muchas cosas comunes ¡Gracias! 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 Para mí Alba ha supuesto un sitio donde ver crecer a los niños con alivinismo y poder hacerme una idea de cómo serán dentro de unos años mis hijos. Bueno, me pregunta Mónica Porto qué ha supuesto para mí Alba. Yo ya se lo he contado a ella algunas veces y creo que es lo más importante. Yo antes de que existiera Alba no era una persona con albinismo. Yo soy albino desde que existe Alba. Antes era una persona con albinismo que no pensaba en eso, que no asumía que supone ser una persona con albinismo. Desde que existe Alba yo voy por la vida como una persona con albinismo. Es decir, voy por la vida como una persona que tiene una discapacidad visual y voy por la vida como una persona diferente. Y asumo esa diferencia y asumo lo que esa diferencia supone de bueno y también de mal. Sobre todo asumo que la diferencia, ser diferente, te hace ser más tolerante con la diferencia de los demás. Y creo que eso te hace mejor. Así que desde que existe Alba yo soy una persona con albinismo y soy una persona mejor. Me llamo Vega. Díselo otra vez, díselo otra vez. Me llamo Vega. Me llamo Vega Hernández. Y estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Estoy aquí, contenta de estar aquí con nosotros. Y adiós. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bueno, para nosotros, Alba, la verdad es que ha sido muy importante. Sobre todo si nos paramos a pensar los primeros momentos en los que Vega vio la luz del día, pues fue algo bastante crítico. Tuvimos un montón de problemas, de incertidumbres, de miedos. Y bueno, pues tuvimos la suerte de coincidir con personas como Lluís y como Mónica, que nos mostraron que las cosas no eran tan difíciles como al principio parecían y que no habría ninguna barrera que no pudiéramos superar con nuestra niña. La verdad es que esto ha sido así. Alba nos ha aportado todo eso, nos ha ayudado a llevar el camino de la mejor manera posible y estamos muy agradecidos. También nos ha abierto una familia nueva, un grupo de personas extraordinarias, que han sido capaces de demostrarnos que no hay nada que no podamos superar. Así que nada, pues desde nuestra parte, mucho agradecimiento y estamos deseando volver a veros enseguida. Un abrazo. Hola, muy buenas a todos. Espero que estéis disfrutando muchísimo de este encuentro, de este punto de encuentro que se ha convertido Alba para todas las personas con albinismo y especialmente para los papás, que disfrutéis de las últimas novedades que os traerán a Lluís, que compartáis un ratito juntos, que no os sintáis solos y que lo disfrutéis. Venga, un besito muy grande desde aquí, desde Madrid. Conocer más gente como albinismo. Para mí, Alba me ha supuesto conocer más amigos, más gente y muchos más lugares. Pues lo que ha hecho Alba por mí y por mis hermanas es conducir a niños que tienen, pues, que no ven tanto, conocer sus problemas y ayudarles a superarlos. Desde el primer momento, Alba, nuestra familia, es como un soporte increíble que nos hizo respirar con mucha tranquilidad. Alba es como una familia. Alba es una ayuda y un apoyo incondicional. Alba es genial. No es nada fácil encontrar a otras personas con albinismo. Por eso Alba me parece la asociación ideal para todos aquellos que somos albinos y queremos encontrar un punto, un espacio en común para compartir experiencias, para hacer convivencias, para enseñarnos los unos a los otros, porque es increíble. De hecho, aquí hablo a modo totalmente personal. Todo lo que se puede aprender de otra gente que, como tú, es mirada por la calle, tiene problemas de visión, pero encuentras aquí un sitio donde por fin todos podemos contarnos vivencias, podemos compartir exactamente esos momentos que hemos vivido todos y te das cuenta. Ya no voy a decir de que estés solo o algo así, porque ni mucho menos tienes que sentirte solo por ser albino, pero sí te das cuenta de que tienes mucha más fuerza, hay muchas cosas muy útiles de las que te puedes enterar. Y gracias a Alba, a todos sus eventos que hace y a todo lo que procura para que los albinos estemos en contacto, considero que es imprescindible estar en esta asociación si tienes albinismo. Bueno, pues para nosotros conocer la asociación Alba fue de lo mejor que nos podía haber pasado, la verdad. Aún recuerdo, como si fuera ayer, cuando nació Martina, de esto ya hace casi siete años, y bueno, nos dio la gran sorpresa de nacer con esta condición. Entonces estábamos en la clínica y nos trajeron un portátil, en el cual nos pasábamos todo el día buscando información sobre el tema, buscando un porqué, buscando, bueno, buscando en general un montón de respuestas, ¿no? A un mundo que era completamente nuevo y desconocido para nosotros. Y un momento que mi marido cerró el portátil y dijo, Mariona, el fin de semana que viene me voy a Valencia. Y así fue. Con tan solo dos días de vida que tenía nuestra hija, descubrimos que el siguiente fin de semana se celebrarán las segundas jornadas de Alba. Así que mi marido cogió su coche y allí se plantó, en busca de esas respuestas. Y la verdad es que las encontró. Encontró eso y muchísimo más. Encontró mucho apoyo. Encontró personas con la misma condición que nuestra hija, de todas las edades. Encontró un científico que le dio una explicación genética, liberándose un poquito, ¿no? Ese sentimiento de culpa que teníamos. Encontró a Mónica Puerto, para nosotros un gran ejemplo. Y en general, bueno, encontró una familia. Eso es, una familia. En ese momento era lo que nosotros necesitábamos. Alguien que, bueno, que nos escucharan. Alguien que nos dieran una paladita a la espalda, ¿no? Y que simplemente nos dijeran que tranquilos, que todo iba a salir bien. Y que de ahí se lo podían ir a mejor las cosas. Y ahí lo encontramos, la verdad. Y la verdad es que cuando nos juntamos con todos ellos, es como si no pasara el tiempo. Es una sensación de estar en casa, que nos gusta. Así que, por ello, bueno, nosotros queremos felicitaros, de verdad, por estas jornadas tan maravillosas que realizáis, que tanto trabajo os llevan. Y deciros que ojalá podamos ser partícipes de muchísimas jornadas más. Felicidades por estas diez jornadas. Un beso. Para nuestra familia, Alba fue de gran ayuda. Cuando nació Hernán hace cinco años, la verdad es que todo eran miedos y dudas. Y conocerlos, pues, al conocerlos nos dio mucha información y nos orientaron mucho de lo que realmente era el albinismo y hacia los médicos que podíamos dirigirnos. Sobre todo, pues, notaron tranquilidad y ver las cosas con más naturalidad. El hablar con albinos de diferentes edades y saber de sus experiencias nos ha ayudado mucho al día a día. Y al estar preparados para el día de la noche. Gracias. Gracias, Alba. Gracias. Hola, conocí a Alba en 2007 y para mí fue todo descubrimiento poder intercambiar experiencias con otras personas con albinismo y también contar con la experiencia de Luis. Por todo ello, os doy las gracias, Alba. Muchas gracias. 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 I know that we're not the same But I'm so glad that we've made it to this time This time around You've got something I need In this world full of people There's one girl that me And if we only die once I wanna die with you You've got something I need In this world full of people There's one girl that me And if we only die once I wanna die with you Yeah, you've got something I need Yeah, in this world full of people There's one girl that me And if we only die once Hey, I wanna die with you And if we only die once Hey, I wanna die with you And if we only die once I wanna die with you I wanna die with you I wanna die once I wanna die with you I wanna die with you About how you die with me